ahí ahí no pasa nada que está guapísima entonces de ahí tu primera novela bueno la primera novela de comandante veneno que siempre por eso te digo siempre comandante mira esa novela está inspirada en un diario de alfabetizado que yo hice cuando fui a la sierra la profundidad de campo histórico de esta entrevista las entrevistas tienen que profundidad de campo histórico entonces mi padre me puso ese apodo porque había una montaña se llamaba veneno y yo quería ser como los comandantes y todos éramos 100.000 locos yo uno más y yo me escapé porque me decía que esa montaña estaba muy alto yo decía que eso es lo que yo quería solo lo difícil estimula solo lo difícil es estimulante y yo escribí un diario que me dijo que yo tenía que escribir porque martí escribió un diario colón escribió un diario me tenía loco y el escrito tenía que creer no pero eso no es un millón y nadie sabía que ayuda a ser escrito yo me lo con él y yo creo que el diario es decir que son cosas observaciones de un niño de 12 años si los campesinos comen esto comen yuca mira cómo matan la vaca y dibujo una vaca así lo dibujaba todo ese diario lo guardé mucho como un tesoro hasta que en el año 74 por ahí empiezo a escribir una mujer radio yo había escrito ya poemas y algún que otro cuento pero no me acababa de gustar nada de lo que salía no me convencía yo era buen periodista eso sí entrevistas y eso yo eso era buenísimo y una cosa de periodismo y otra cosa aunque hay un periodismo que se parece a la literatura pero no no era novela yo quería algo y me empieza a salir una novela que es el comandante veneno inspirado un poco en ese diario yo lo releo e incluso en el setenta y pico por ahí no creo que el 75 yo vuelvo a que haya montaña así como yo era periodista yo le dije al director de la revista oye necesito hacer un reportaje sobre las escuelas rurales y me dice y donde lo quiere hacer dio chico en la sierra hay un lugar que se llama el veneno que me interesa mucho en mi sabe y me mandaron para ir claro y entonces en un burro que se dio con un fotógrafo fui y ahí vi a los campesinos otra vez y fue interesantísimo porque recogí una cantidad de anotaciones sobre la hierba la planta el vocabulario la gestualidad cosas que fui reconstruyendo aparte del diario así que con las notas del diario más lo que yo viví después ya haciendo yo adulto como yo que además se volvieron locos conmigo el maestrico me decía porque yo era muy chiquito y era blanco bueno y me decían como leche porque yo ahí arriba son como que medio indio si son como india no me hablo a la sierra los negros son los haitianos los campesinos eran como como indio pero si yo desde la bache y me decían como leche de cristal de cristal en aquella época que lo dejaban a la puerta de las casas cuando había cuando era pequeñito yo llegué a los bastardos en mi barrio en muchos barrios decían este hijo del lechero este lechero siempre porque el lechero venía todas las mañanas cuando el marido está trabajado por la metáfora leche es claro entiende ahí está todo incluido es increíble es el mundo una buena y se nota fórico metafórico del campo del árbol cubano habanero en este caso de manera este el hijo del lechero a mí me lo dijeron varias veces me dijo tú eres hijo del lechero y yo decía coño tu mujer a veces alguien se ofendiste tiene un puñetazo pero era raro bueno lo que estaba en todo este libro porque nada la novela sale muerto ya les ama en qué año creo que 78 por ahí 179 178 tenía que ver el porque la novela nada tuvo hay un lío que dijeron que era pornográfica en un capítulo miedo por lograr o una parte no en un capítulo en dos pasajes uno que hay un alfabetizado que sube por un golcón que es una columna de palo y se pone a ver a una campesina durmiendo bonita y el otro era un campesino y una campesina que se ponía a hacer el amor a un río lo más normal y ahí en el río había una colmena de abejas que salen volando y entonces yo apetizo todo decidió que las abejas van volando y van también follando del aire y entonces cada vez que pasa una vez a por un bohío casucha en la pareja que está ahí la que sea se pone a follar se me pasan por arriba ya llevaban el don en donde la sensualidad yo hago todo el día así es un cap es bellísimo y dejeron que la pornografía y además que el mundo follaba en cuba en la mente de la misma manera pero yo lo poeticé esa poesía que no era tampoco una cosa directa el mismo problema tuvo el examen por supuesto con el capítulo 8 el capítulo 8 para la ru que es el lío que se masturba en el aula y después se fue a la ala a la sama me lo decía porque después ya avanzó claro y yo decía pero porque dicen que pornográfico y decía yo no sé cómo va a ser pornográfico un capítulo que incluye jeroglíficos egipcios y cuando tú conoces a empiezas a conocer a otros escritores eran por el vínculo con el examen o el examen era una isla pero yo con una relación vinculada quiero decir si yo no soy gente porque hay varias fotos en la que tú aparecen en el portal del examen con varios escritores no sé no soy yo no está confundiendo con otra persona y no estoy en esa foto no está no no yo estoy siempre solo con él a ver si siempre estoy solo con él yo creo que había una con era con sitio con quien era bueno no hablo de jóvenes escritores de tu generación porque la zona mejor era uno de sus hijos a lo mejor era el otro soy josemaría el castaño ya se hace y a lo mejor ahí te toca vale sí sí yo pensaba que estaba buscando conocía a toda esa gente en casa del examen a sintió afina el liceo diego el viejo y después con se aliche y claro rápido claro la familia diego ahí lo consiguió antona rufa también estaba allí el iva ya había escrito en los siete contactos 6 porque los siete contactos de 67 61 71 71 y padilla fue pero tú conoces te pedí ahí también no ha pegado consigo otros lugares y fuera de juego no tiene nada que ver con esa manera culturalmente otro tipo era una poesía mucho más coloquial era un tipo de poeta coloquial que estaba en otro ritmo bueno la famosa que mientras ustedes hablan yo escribo porque ya se impuso en cuba a los primeros 70 que entran quinquenio gris y entra todo el rollo de intentar parar todo el tema de orígenes y entra la gran frase de esa de los que los puestas tienen que ser coloquiales y les ama dijo bueno si mientras ustedes están hablando yo escribo porque el poesía coloquial es que la poesía es poesía las divisiones esas que hizo la revolución luego fue lo que mató pero la poesía no y no y no a mí no está a mí me gusta muchísimo el libro de padilla a mí me encanta es un relato real de lo que estaba pasando pero yo te repito una cosa yo no iba todos los días no 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 evidentemente él me marcaba las visitas así que se me decía usted primero llame por teléfono mire que es para lo único que sirve el teléfono no me gustaba el teléfono a mí tampoco entonces yo lo he llamado y él me decía no hoy no venga hoy no puede ser venga mañana para lo rico yo vivo porque porque tenía otras visitas y yo no sé cuáles eran así que a lo mejor para días seguidos no sé sé que iba a virgilio si virginia yo no coincidía con él una vez sólo lo vi por la ventana sí porque hubo por ejemplo de nosotros no lo dejó entrar y yo tuve un amigo muy querido que me pidió presenta me estaba presenta me estaba me tenía loco me tenía loco loco me tenía y yo le dije mira yo no puedo meterte en casa de la cama si en el templo vale y el sacerdote es él entonces yo le voy a pedir permiso y le voy a decir quién tú eres entonces mi amigo pero si el sacerdote dice que no no la coja conmigo no la coja conmigo su palabra de otra forma la coge conmigo dijo no yo no quiero conocer a nadie sin muy viejo ya no hay mucha gente quería conocer al examen pero lo curioso yo era una de las vías pero había otras vías de acceso y les estaba ya sabes que el libro donde está tu ensayo que es el ensayo de la colección latinoamericana del unesco que está considerado paradiso por eso el libro más importante archivo archivo de la colección de la unesco es el primer libro es decir por encima de 100 años de soledad por encima de todo el mundo es el primer libro que se hace es ese donde está el ensayo tuyo pero lo curioso es y nunca te lo pago pero no 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 solamente que el rollo crítico que manejó todo el aparato muy buena edición no la edición es fantástica o sea lo que te quiero decir es que yo no iba todos los días mucha gente tiene idea porque en esa época yo no vivía con mi mamá eso fue posteriormente yo vivía ya en esa época en mercaderes 2 y conocida cristina en un solar de los intelectuales no 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 yo la vi es verdad que fue media hora pero fue inolvidable y media hora y media hora y después me lo encuentro en internet y empieza ya también se acordaba mucho que es la novela que escribo después del comandante y es una novela sobre una etapa de mi vida ya no es la alfabetización alfabetización de 61 y está el uso es más o menos 63 62 63 que es la crisis de los cohetes y toda esa cosa de los misiles y aquí se obturó en inquietarios que en éditor rollo y bueno yo había vivido eso y quise escribir una verdad sobre un muchacho que se cree que es ruso es un cubanito pero él está enloquecido con los rusos yuri gagarin por la perrita no sé qué cojones de la exposición soviética entonces el arma con un abrigo y así por las calles de la van a sudan y hablando ruso ya gabarito para los que ya sí es un poco el argumento y después el muchacho ese descubre una mulata y entonces la mulata ya tú sabes ahí se forma porque él es un adolescente y cuando descubre la mulata empieza a quitarse el abrigo y es una novela que no tuvo tanto éxito como el comandante el comandante si la llevaron al cine digo a la radio y en fin mucha crítica favorable y dos ediciones etcétera pero el ruso el problema es que el que el comandante veneno coincide con con esa representación que después bueno se hizo la película de brigadista que era el mismo tema que coincide exactamente con el momento de la revolución que estaba acabando el quinquenio gris claro que me dice qué pena chico tu novela porque se la ve en original dice tu novela es un guión de cine excelente pero dice pero ya lo tiene manolito por lo tanto me parece estupendo no me parece ninguna pena porque estaba medio preocupado de celos intelectuales pero mi chera mejor y todo lo maurito yo conocía nos llegábamos bien y todo pero no no mi hermano no me ayudó mucho cuando yo era un joven poeta inculto mucho antes de conocer el examen sí me presenta falla a mí me presentó la piel de gente no al examen él no conoce no 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 entraba en el mundo le son entraba en eso interesante el mundo de esa manera muy orígenes y eran católicos casi todo pero si la película es brigadista efectivamente coincide y sabe mi novela al mismo tiempo todo eso boom tuvo ahí una especie de cresta dice que yo brinda una película cubana de que trata precisamente de ellos de los que fueron alfabetizar yo creo que una de las cosas más interesantes yo siempre digo que cuando que yo puedo hablar mucho tiempo de cosas malas que se han hecho en cuba y cosas buenas que se han hecho alfabetización es una idea tan brutal y tan bestial para más que lo hayan hecho los jóvenes es una idea brutal y es una de las cosas que yo soy defensor a muerte yo también siempre lo he dicho no bueno que tú lo dices porque yo pensaba que los más jóvenes no se dan cuenta de la dimensión y sobre todo sobre todo lo está diciendo una persona que ya lleva que ya lleva 20 años en europa y que se ha recorrido europa y acá ahora mismo acabo de estar en yo se lo contaba ella si yo tengo si yo tengo algo que reprocharle a los sures de europa que me encantan todos es precisamente que cuando tú estás bueno imagínate que yo llegué al lago de constanza yo estaba en un pueblo de mil personas al lado de constanza tú imagínate que justo yo voy a ver la casa de que dejes de remanes y nadie sabía que es imagen había vivido ahí y ahí tú te das cuenta es decir los que habíamos ahí y me ha dicho y la mía mía me decía arsénio aquí no sólo no han leído a vez y no sólo tú no ves una novela de es que no es un fenómeno la revolución y esa es la primera de los años 60 tuvo una luz increíble sobre todo esos primeros años y hacer alfabetizar aquí a lugares como éste venían vosotros a ustedes ustedes fueron yo una vez estuve en la sierra y esto bueno cuando yo entrevista con país yo es la primera vez que después de entrevistar a comprar yo me voy y hago dos veces y me voy por a conocer montaña y en un caso alto cedro para macanay y hay gente que tú más hoy allá arriba y te dicen aquí y tienen la foto todavía del brigadista es la mía es como si fueran cuando yo volví en el segundo viaje que te digo que ya yo era adulto ya yo era periodista y fui con un fotógrafo que me tiró fotos y todo ahí un fotógrafo suizo excelente yo me quedé asombrado porque una de las casas por donde pasé me dijeron venga venga que aquí usted está aquí digo que como que yo estoy ahí si usted está aquí entonces fui y tenían fotos en los bollos no de las yaguas porque no tenían marcos nada nada y ahí había una fija y eso a mí me iba a ser y eso fueron gente que nos enseñaron a nosotros para esas personas que estaban lejizo y siguen lejos de la sociedad no es que después eso cambió y ellos no no hubo gente que se quedó en el mismo lugar pero ya sabían leer y escribir eso es una cosa bestial además de arriba después fue muchos teatristas tengo muchos amigos que se fueron para las montañas es decir eso para mí es un fenómeno súper interesante porque la gente que vive en estas montañas jamás lo que hace la revolución es ocuparse de las zonas rurales porque porque habían sido las más abandonadas durante cincuenta y pico años de república lo que hace es eso es una cuestión de justicia social con la que yo estoy de acuerdo lo malo es que entonces la habana se abandona demasiado exacto y es lo que yo decía pero bueno espera tu momentico hace falta un equilibrio el campo recibió ya bueno ahora coño vamos a restaurar un poco la habana vieja de ahí me encantó con concebio leal mi fascinación cuando yo lo conozco porque ese es su tesis él empieza a trabajar en la habana vieja él es un muchacho uníde que es un discípulo de milito roi de lucherín la gente no sabe eso supongo que él lo cuenta claro no ha adquirido un texto que yo me he leído y me sorprendió bastante yo soy crítico pero por cuestiones técnicas que a mí no me gusta de las cosas que ha hecho yo yo creo que cuando el invento cuando se hace el imperno cuando se hace el malecón de la melín y me no sé decir y cómo coño la roya y ahora a la a la a esta mujer ha metido ahora la gringa la inglesa la inglesa que murió la puso hay lady lady yo yo me di cuenta de todo eso pero yo no le dije nada porque yo conozco un ser y yo sé que ustedes fantasios y que si necesita traer turistas y cosas inventa cualquier cosa metió un japonés y ahí se me encabroné con él porque si un japonés con un sable un samurái en el parque del anfiteatro y jugaba de niños y yo pasé por ahí dice lo que hace el puto japonés ahí hay un japonés pero claro yo me doy cuenta que él está buscando algo con la embajada de japón y lo metió ahí porque no había como era mi parte de la infancia pues me dolió un poquito pero luego no entendí y dije bueno mira en serio tiene que buscar dinero está en eso ya sin hablarlo con él me lo imaginé porque lo conozco lo conozco y sé que es muy rápido él es muy 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 hábil y muy inteligente y si ha metido ficciones como por muchos lugares pero aparte de eso ha reconstruido muchas cosas auténticas muchas joyas que se estaban cayendo el dinero en beneficio por eso los reinvierte lo que hará hacer en mente esos cuentos para poder invertir e invertir después en lo que realmente en lo que era un editor me lo dijo un día no voy a decir el nombre me dijo yo te voy a publicar esta novela y yo le dije coño que bueno compadre porque yo sé que no sé qué dice sí pero para publicarte la primero tuve que publicar y no voy haciendo tampoco la biografía de un gran actor de hollywood y que no me gusta pero de ahí sacó el dinero para poder para ti y aquel y aquel bueno bien es mentalidad de editor y bueno de usuario pues así es un poco como si la van afuera un libro y lo que sea poner la estatua de caballero de parís de parís donde nunca estuvo el cabello de parís lo conozco bien desde niño sabe porque a mí me asustaba él empezó a la cervecería checa que estaba ahí cerca de la universidad estaba en la pelota esos son los recorridos corriendo a llevarle comida no sé por qué carajo se le ocurre ponerlo ahí en el caballero de parís ahora la puesta en la plaza vieja que todos que todos sabíamos donde caminaba este hombre que era por 23 subía infantes estaba en el sector de la universidad y tres etapas la primera y la última cuando era ni un gallego que decía que era un pero un tío que estaba ido a la cabeza sí pero escribimos y escribía y te daba papelito y él no pedía dinero no 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 yo nunca lo vi pedir no pero nosotros le llevamos y la gente le daba algo él lo aceptaba claro no era el mendigo este pesado que está atrás de la gente lo que tú no entendía es nada lo que decía el edificio sarrada del que yo hablo en la conferencia es precisamente los bajos él tenía instalado todos esos tinglados pero era un personaje popular pero nunca estuvo donde ahora está en la canción mira quién viene por ahí el caballero de parís papá papi papá